Hola Easy Lefty y If You Don't Know Me Te doy la bienvenida a un vlog donde voy a estar viajando demasiado Contexto, lo que pasa es que han sucedido muchas cosas Pero hoy es miércoles de cine De hecho voy a ir a ver Wakanda por eso ando todavía arreglándome Pero mañana jueves me invitaron de Netflix a un evento Ya saben que tengo yo mi cuento de cine Entonces voy a ir express de ida y vuelta a Ciudad de México Luego me regreso, pero luego el sábado y domingo Vamos mi esposo y yo a Guadalajara Porque conseguimos boletos para Setangana Entonces vamos a ir al concierto Y luego regresamos Lunes estoy aquí y martes me vuelvo a ir a Ciudad de México Porque me invitaron a otra premier función evento de cine Entonces no sé qué tanto voy a poder grabar Ustedes tengan en mente que voy a andar del tingo al tango A veces maquillada, a veces así con cara lavada Pero pues ustedes disfruten una semana conmigo viajando Ya llegué, nada más que bien apurada Porque nos hablamos mucho en la carretera Entonces ando aquí rápido llegando al lugar ¡Suscríbete! 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 Ni les enseño mi cara porque ando con cara lavada Vamos a decirlo así Y bueno, ayer claramente regresé a mi casa Y hoy estoy haciendo maleta para irnos mañana a Guadalajara Pero quería nada más presumirles este Bueno, es una batería externa Es que ahorita la estaba cargando Entonces por eso me acordé Esta la compré en Amazon Les voy a dejar el link en la cajita de descripción Y puedes cargar tu teléfono O sea, nada más le pones el cable del teléfono Y puedes estar cargando dos a la vez Y de verdad, de verdad Muy buena compra Este me lo llevé Bueno, este lo compré cuando fui a la premiere de Halloween Kills Para no quedarme sin pila Luego lo volvimos a usar cuando fuimos mi esposo y yo a Ciudad de México Que fue uno de los últimos vlogs que les puse Y súper bien O sea, los dos cargando al mismo tiempo Se nos llenaba la pila O sea, nunca nos quedamos sin batería en el celular Y bueno, pues ayer me lo llevé Porque pues andaba grave y grave lo de Netflix Y súper, súper bien Ahorita lo acabo de cargar para llevárnoslo a Guadalajara Y bueno, nada más quería recomendarles Que si viajan mucho o andan mucho en la calle Y se les acaba la pila del celular Compren una batería externa Ya sea esta u otra Esta me costó como 300 pesos Y la verdad, muy buena compra Pero bueno, déjenme continúo haciendo maleta Ahorita seguimos en la casa Pero ya vamos a ir para Guadalajara Ahorita nos vamos a ir en camioneta Este es mi outfit para irnos Porque, no me acuerdo si les dije o no Creo que sí Vamos a ir al concierto de Setangana Entonces quiero reutilizar esta blusa en la noche Y ya nada más me cambio la parte de abajo Al rato ven como me transformo Ahorita ando de cara lavada Como les dije que quiero andar en este video Y pues ya tengo la maleta lista Ahorita nada más terminamos de recoger la bolsa Y cosas Y nos vamos Lo bueno es que está cerca Y aunque es muy temprano Creo que vamos a llegar temprano ya ¿Qué vamos a hacer antes del concierto? Ni idea Comer yo creo Descansar No sé Ustedes, ustedes disfruten No sé No sé Ya estoy aquí en el cuarto Bueno, ya estamos aquí en el cuarto Estoy descansando demasiado Hace rato que llegamos a comer Fuimos a comer unos mariscos Pero tenía tanta hambre que se me olvidó Se me olvidó por completo Grabarles, nada más les grabé Era un taco de frijol que nos dieron al principio Pero luego pedí una tostada de camarón Grande, pero Ni foto, nada, no tomé nada Porque tenía demasiada hambre Y se me olvidó Pero bueno, comí una tostada de camarón Y entre que nos despertamos temprano La comida y todo nos dio Bueno, ahí me dio mal de puerco Así que nos vinimos al hotel Que de hecho no sabíamos Pero al parecer es un hotel con temática Libanés, o son libaneses los dueños La verdad no sé Nos acabamos de enterar ahorita que llegamos Entonces está decorado así como De la cultura Hay mucha gente también libanesa Y pues la verdad está muy padre Ahorita les enseñé más o menos el cuarto Está súper amplio No tiene tantas cosas Pero está súper, súper, súper amplio Ya ven que siempre encontramos Cuartos en oferta Cuartos muy buenos en oferta Luego les enseño el que conseguí Para Ciudad de México La próxima semana Que en fotos se ve muy bien Ya veremos en la vida real Y también lo conseguí en oferta Pero bueno, ahorita estoy descansando Porque al rato toca Concierto Y estoy incansada Pero vamos a disfrutar Y yo creo que ya mañana Mañana salimos Pero salimos entre comillas La verdad es que ya hemos visitado Guadalajara bastantes veces Entonces no es como que hay tantos lugares Que nos falten por conocer Obviamente nos falta ir a tequila Pero, o sea, hablando de Jalisco Pero Guadalajara Sí creo que ya hemos conocido muchos lugares Si acaso como que restaurantes nuevos o así Pero pues obviamente no puedes conocer todos en un día Y pues ya veremos mañana Qué hacemos, a dónde vamos También cómo despertamos Porque como el concierto va a ser en una arena Que está después del aeropuerto Hacemos como una hora de camino Entonces yo me imagino Que vamos a andar regresando a medianoche Así que ya mañana veremos qué tal Qué tal despertamos Y tampoco nos queremos ir tan tarde Porque ahora con el invierno Con el horario de invierno Que es el horario para siempre de México Pues oscurece más temprano Entonces yo creo que Después de comernos vamos a ir Para poder llegar Cuando esté oscureciendo apenas Y no irnos en la carretera de noche Entonces pues bueno Estas han sido las novedades de ahorita Llegamos Todo excelente Fuimos a comer Teníamos de hambre Me acabé todo Llegamos al hotel Estamos descansando Y pues al rato Concierto Ok, no hay espejo en el cuarto Según yo no había encontrado Pero funcionan aquí las ventanas Por eso se ven las lucecitas Ahí atrás de la ciudad Pero bueno Traigo el leotardo body Que traía temprano Pero me puse este topcito Transparente abajo Para que parezca Que es un top de mesh Luego abajo me puse Esta falda de adidas Viejísima Que ya me he puesto Para no estar nada más Como que con falda Y body Me puse este chaleco Como que esta parte de arriba Fue lo que me puse En la premier de Halloween Kills Y ya nada más Aquí abajo me puse la falda Me voy a poner medias Pero no hace tanto frío Pero ya bueno Me puse botas Y pues este es mi Alpha de concierto No sé qué tanto Alcanzan a ver Pero pues me maquillé Por fin ya Después de todo el día Con cara lavada Artito Y pues vámonos Alcanzan a ver Día siguiente, este es mi outfit de hoy, traigo el mismo pantalón de ayer, mismo tenis y en donde puse este topcito blanco y traigo esta camisa verde de botones, por si está fresco o si luego hace calor me la puedo quitar y así, todo, todo muy básico, muy tranquilo porque hoy va a ser un día muy tranquilo, antes de irnos. ¡Gracias! 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 Ya estamos en Ciudad de México, disculpen mi cara, andamos a la vuelta y vuelta porque mi esposo aprovechó la vuelta para hacer unos pendientes y ahorita como vieron ya estamos, ya llegamos al hotel, nos salimos a hacer vueltas y ahora vamos a regresar, ahorita vamos a comer y luego regresar al hotel para cambiarme y arreglarme para la premiere de la película que tenemos a la noche. Pedimos de más y obviamente no nos acabamos la comida, pero bueno, ya vamos al hotel a cambiarnos y arreglarnos para ir a esta premiere, no sé si les dije o no, pero es una premiere de una película que se va a estrenar en movie. Ya una persona completamente diferente, ya ando vestida, media casual pero media arreglada porque no tengo la menor idea cómo va a ser este evento, pero pues a mí me gusta verme bien, así que me puse esta blusa asimétrica, como saben que últimamente me gusta ponerme. Bueno, anoche se terminó abruptamente, estábamos en la función y al parecer entraron a saltar al lugar de buenas. Uno de los empleados se metió a la sala y cerró la puerta, entonces las personas que estaban asaltando tristemente solamente asaltaron a los de afuera y no alcanzaron a llegar a la sala que estaba sala llena. Entonces pues nada más nosotros estábamos ahí, ahí, techo tierra, porque no sabíamos ni siquiera qué estaba pasando, pensamos que estaba temblando, que se habían metido. También como que la película tenía ahí unos movimientos de luces, entonces dijimos capaz le está dando un ataque epiléptico a alguien y por eso se cayó y está en el piso. No, pero pues bueno, la función, no, terminamos y rápidamente nos regresamos al hotel y pues hoy un nuevo día y ya, ya vamos para afuera. Déjenme les enseñar el outfit. Este es el outfit de hoy, nada más para que lo alcancen a ver. Traigo los mismos pantalones de ayer, mismos tenis y ya nada más me puse esta camiseta oversize. Va en t-shirt con este blazer verde que también trae ayer. Me hice chongo porque ayer se anduvo batallando con el viento y todo, entonces más fácil, más fácil, así. Y pues bueno, voy a desayunar con unos amigos creadores. No me lo van a creer, vean en quien estoy. Pura celebridad, cinefila. Es un exceso de cine. Efectivamente es cine. Así con audífono, a ver si me escuchan mejor. La verdad, aquí voy a terminar el video. Ahorita estamos en este café porque estamos aquí aprovechando el tiempo mi esposo y yo para trabajar un poquito. En vez de andar caminando y pues perdiendo tiempo básicamente porque pues hace entre semana y hay que seguir trabajando. Pero bueno, espero hayan disfrutado el video aunque les haya grabado poquito o mucho de cada cosa. Ya como vieron he andado del tingo al tango en puro viaje y me acaban de decir que voy a regresar la próxima semana. Entonces muy probablemente esperen un nuevo vlog de Ciudad de México con más premieres y estrenos y todas esas cosas. Pero bueno, entonces que se me vaya la luz del día. Quería despedirme, sí de pura casualidad es la primera vez que me están viendo. Les recuerdo que se suscriban al canal y también si quieren ver qué ando haciendo en tiempo real en todos lados. Pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter, TikTok, en todos lados. Nuevamente espero hayan disfrutado este video y pues nos vemos en la próxima. Bye!